¿Qué tal? Buenas tardes. Se les saluda Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. Tanto la Defensa Civil como miembros de la Policía y del Ejército Nacional intervinieron la mañana de hoy en algunos bancos y establecimientos comerciales con el propósito de poner distanciamiento a las personas. Donde cada cliente va a estar encima del triángulo para tener ese distanciamiento entre uno y el otro para un mejor servicio y agilizar también la fila para que las personas que lleguen tarde no puedan penetrar, sino mantener el orden. Las medidas tomadas por estas instituciones a la mañana de hoy como forma de distanciar a las personas están siendo bien valoradas por la población que a diario sale a hacer filas. Están bien. Lo único que veo es que las embarazadas y los envejecientes deben dejarlo pasar sin que hagan la fila. Bueno, por un lado yo dejaba yo bien, pero quisiera que cuando llamaran a la persona que la llamaran por su número. Diría yo, porque hay personas también que se abulta mucho y así nadie tiene tiempo. Creo que favorece porque el distanciamiento social es lo que tenemos que tener. ¿Comprende? Hoy se está trabajando muy bien. A partir de ayer para atrás la cosa aquí estaba muy fea. Hoy tenía tres días viniendo. Hay que destacar que debido a la cantidad de casos positivos aquí en esta ciudad, diversos sectores se están exigiendo de las autoridades del gobierno de que la provincia de Azoa sea declarada en estado de emergencia. Buenas tardes.